que me parece que Carolina está más insoportable que nunca, arrogante, pedante, o siempre fue así. Igual ella cambió, ¿no? O la gente cambia tan rápido, no sé, ¿tú cómo sentiste que era antes? Más alivianada, no sé, me da lo mismo. O sea, sí fue desagradable verla, y peor todavía que la haya echado a perder la fiesta a Santiago, porque se la echó a perder. El tanto que trabajó por este logro... No, trabajamos, ¿eh? Yo también trabajé ahí. Ay, no te firmaste un cheque que además seguramente te llenó a su cena. ¿Pero qué piensas? ¿De qué? Pues si según tú no trabajé nada. No, de lo de Carolina. No sé, Raquel, casi no platicé con ella. Ay, de lo que te libraste, la verdad. Y... ¿Estaba bonita? ¿Quién? Perdón, ¿cómo quién? Pues yo, Damián, tu mujer, la que se arregló para ir contigo a un evento, ¿es en serio? Perdóname, estábamos hablando de otra cosa. Claro que te veías muy bien, Raquel. Todo el mundo te chuleó. Sí, menos tú. Mira, no quiero pelear. Si no me hace acabar a ti, no te dije nada bonito, es porque, díjole, de verdad, no sé qué te pasa. Estás de un pésimo humor. Sí, ¿verdad? Sí, entonces me voy con mi pésimo humor al baño. No te quiero. Sí, mira, map river. No me hace agent fascinación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!